Líderes juveniles del Partido Ciudadanos por la Libertad denunciaron una serie de obstáculos que les han impuesto las autoridades policiales para evitar la organización territorial de sus bases en varios departamentos del país. Una delegación de jóvenes por la libertad que nos dirigíamos hacia el municipio de Boaco para reunirnos con dirigentes y jóvenes del municipio de Boaco, a ese momento no nos permitieron en el retén policial cercano a la ciudad, nos pidieron nuestros datos por parte de los miembros de la Policía Nacional, nos pidieron nuestros datos, fuimos requisados y nos han decomisado bienes del partido como son gorra, lavandera y camiseta, igualmente pulsera. Ahí nos expusieron, nos preguntaron sobre nuestros datos, qué cargo obteníamos, preguntas sobre nuestros padres, de dónde éramos y por supuesto los números de cédulas de identidad y nos dijeron que nos iban a permitir salir del municipio, pero con la condición de que íbamos a ser expulsados, por lo cual procedieron a sacar o expulsarnos del municipio desmovilizándonos con dos patrullas cargadas de antimotines y fuimos trasladados, digamos, por la ruta que ellos indicaron, es decir, de Boaco a salir al empalve de San Benito, donde ahí nos fueron persiguiendo dos patrullas de policía sin permitirnos realizar otra ruta. Sin embargo, como parte de este proceso de fortalecimiento de las estructuras con jóvenes, estuvimos también un día anterior en Estelizomoto, en lo cual pasamos también por procesos de requisas y de represión. Lo que más preocupa a estos nuevos liderazgos es el irrespeto a los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses. En este caso, la libre circulación dentro del territorio nicaragüense, que nosotros como ciudadanos pues tenemos derecho y a organizarnos políticamente. Podemos ver que esto ha sido algo constante por parte del gobierno sandinista en los últimos tiempos y enfatizar el decomiso del material propagandístico, la gorra, las pulseras que llevábamos y diversos materiales del partido que pues nos fueron decomisados, confiscados y que nos expulsaron diciéndonos que eran órdenes superiores, órdenes de arriba y que por eso no nos dejaban entrar y que nos expulsaban prácticamente escoltándonos una patrulla policial detrás de nosotros hasta que salimos del departamento. Marcos Medina, Noticias 12.